donde Bañista desafía en lluvias en Puente Sobre Yuna. Nos informa Ramón Hernández. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2024. Formación y prevención de costa a costa. Continuamos sobre el puente de Río Yuna, ubicado en noroeste del municipio de Las Cuaranas y como podemos ver, señores, ahora acaban de llegar más personas a este populoso balneario para disfrutar del asueto de la Semana Mayor. Ahora me encuentro acompañado de un miembro de la Defensa Civil y vamos a conversar con él para que nos hable más detalladamente de cómo ha transcurrido este día aquí en este populoso balneario. Bueno, hermano, estamos en vivo para Telenor Semana Santa 2024. ¿Qué tipo de novedad ha ocurrido acá en este puente, en este río, este balneario, que es visitado por muchas personas? Bueno, hasta el momento ha estado todo normal, gracias a Dios, que esperamos que en el transcurso de la tarde no haya novedad. Estamos luchando para prevenir lo que es que mantenga limpio, que mantenga el orden y sobre todo que la vida humana, que no se pierde en este lugar aquí específicamente. Precisamente, hermano, precisamente hemos notado que debido a las lluvias que han estado cayendo, las personas desafían estas lluvias y ingresan al balneario. ¿Han orientado ustedes a los bañistas para que se mantengan a las orillas de este río? Estamos previendo, especialmente con los niños, que los padres aquí tengan uno. Este río, como está controlado por la presa, es un poquito mejor que los otros lugares de bañario que tenemos aquí. Pero sí estamos medidas. Tenemos personas distribuidas en todo lo que es el perímetro de aquí, de Río Yuna. Y específicamente estamos previendo a las personas que están tomando alcohol, cuál es la medida que tienen, para pedirle a Dios que todo salga como hasta el momento está pasando. ¿Y la música se está permitiendo? Vemos que escuchamos que hay un vehículo aquí con música. La música aquí está permitida hoy, a diferencia de ayer, que estaba todo prohibido, pero con su medida. Y lo que es la bebida alcohólica, estamos tratando de que hay lo menos botella posible, pero como tú sabes que todo se sale a veces de la mano de nosotros. ¿El nombre suyo, hermano, es? Licenciado Luis Reynoso. Gracias, Luis. Señores, ahí escucharon ustedes al encargado del operativo de la defensa civil, el señor Luis Rosario, el cual nos manifestó que todo ha transcurrido en calma en este puente del río Yuna, un bañario muy visitado por las personas. Nosotros continuaremos dándoles a ustedes todas las informaciones de interés para que usted esté enterado de todo lo que pueda acontecer en este azueto de la Semana Mayor. En cámaras, el main, un servidor, Ramón Hernández. Retorno con ustedes. Gracias, Ramón Hernández. Gracias, Ramón Hernández, por tan interesantes reportes, señores. La lluvia no ha parado la fiesta de aquellos que han decidido irse a los ríos, a los balnearios, a disfrutar de este azueto de Semana Santa. Pero qué bueno que lo han hecho la mayoría con prudencia. Gracias, Ramón Hernández.